Bueno chicos, pues continuamos con Radiaton Island Nos vamos a ir al último punto de esta isla Lo que no sé es si luego voy a pasar a estas islas O qué va a pasar, porque no lo sé Vamos a desconectar la última torre, esta de aquí Y tenemos que ir Vamos primero a una casa que hay cerca Y tenemos que ir a esta casa Y luego a esta otra casa y luego a la torre Así que vamos juntitos y luego a esta casa Vale No sé qué pasará cuando desconecte esta torre, lo veremos O sea que nos vamos para allá Vale, vamos a tirar para adelante Lobos ¿Dónde están los lobos? Mira aquí Colmillos Vale, bien Vale, bien Uy, vaya radio Está bien el sonido Vamos a hacer más vendas O si me puedo hacer botiquines Vale, me tengo que hacer más vendas Y ahora botiquines Vale Muy bien Mírala, allí está la casa Bueno, pues allí está la torre central Y ahí la otra No, la torre esa la que tengo Está ahí esa torre Y luego está la otra Vale Vamos a esta casa Primero Hostia, aquí hay Esto Mineral para hacer titanio Y este viene aquí Sonido para ahí Hostia, ahora vienen Vale Munición Y otra pistola ¿Dónde está la casa? Es aquella Está allí Pues vamos a ir a la casa primero A ver ¿Quién hay por aquí? Fíjate Uno ¡Qué mal hago! Voy a matar por detrás ¡Cabrón ese! Eso Y eso Vamos a matar a ese primero Si no Nos va a joder Hostia, otro ¡Cógelo! Vale, muerto Vale Qué mal va Esto es radiación Vamos a poner esto aquí Que me la quite Venga Que va a haber movimiento aquí Mira, otro allí Y esa Es allí Tengo que ir allí Mira, mira, mira Eh Hostia Muerto Y ahora no A ver Y otro traje ¡Hostia! Vale ¿Qué tengo por aquí? ¿Este traje? No, ese me baja Vale Por nada, vamos Vamos a entrar aquí No puedo Ahí no puedo entrar Por aquí Por aquí tiene que haber munición O armas Espérate Mira Me voy a poner esto aquí ¡Eh! Hostia Ahora voy a morir Bueno Sepárate Que si no No veo Hombre Hombre Joder Pues sí que ¿Dónde estás? Hostia Me curo Hostia Estoy fallando mucho ¡Holo! Dispara Pero bueno ¿Qué es esto? ¡Holo! Morir 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 Bueno 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 ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No me dan ni armas? ¿Eso qué? Se lo sé Me cojo el sable Vale Uno, bueno, bueno, bueno A ver ¿Otro arma hay aquí? No Esta pistola ya Si es que hay aquí Un montón de cosas Y no me han dado Nada de arma Nada Vamos a matar a ese Mira Una munición Oño Que no Obedece A ver Nada Se va Se va pa'lante Cuando apunto More, more ¿Qué más me dispara? Menos mal Que me he hecho Muchos Kit De estos Mira, he cogido dos Menos mal A ver Esto Otro Otro Bueno, 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 bueno Hostia Rico Vale A ver, ¿qué no me han dado? Mira Un arma, por lo menos Otro ¿Qué más? Botiquines Munición Eso nada Esto sí Y este tiene ¿Cuántos? Vale Vamos a ver si encontramos algo por aquí Aquí tiene que haber algo Mira Un arma viejo Esto Me lo voy a poner aquí Esto fuera Este arma me lo cojo En el libro Ni me molesto En leerlo Esto lo como ¿Qué más por aquí? Zapatillas Estas las pongo aquí Esto lo tiro Y de momento No hay nada aquí Hostia Esto está minado, ¿eh? Vámonos Está minado esto, ¿eh? Hostia Ahora sí que me hacen falta las pastillas Pero bien, ¿eh? Vale Y aquí está para Mira, está aquí Está aquí ¿Qué es esto? Ramitas Vale Voy a coger primero Bueno, vamos a coger el código este Mira, ya Espera No sé por qué se me ha ido para abajo Mira Esta isla O sea que luego deberemos de ir a esta O a esta Vale, muy bien Venga, vamos a meter el código aquí Que es el 950 288 Bien A ver ahora qué hace Cómo tenemos que hacer Para ir a otra isla Vale, ¿y ahora? Mapa Cómo me voy yo a otra isla Pues lo que vamos a hacer es ir a esta casa Aquí Y luego ya veremos Cómo se pasa a la otra isla Vamos aquí Tengo que ir para acá Para acá Que me esté metiendo en la boca el lobo ¿No te digo? Bueno Bueno, 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 bueno ¿Dónde está? Que es que no veo, macho Vamos a ponernos este Ahora Venga Me pilla la niebla Me pilla todo Pero coge las balas Me han matado Me han matado, tío No me cogía las balas ¿Qué es esto? Ah, mira Vamos a picar de esto Que seguro que es plomo Creo A ver, ¿esto qué es? Si puedo hacer plomo con esto ¿Ves? Plomo Tengo que fundir ese plomo Para hacerme munición Bueno, ya tengo aquí estos otra vez Estos cantan mañana Vamos a matarlos A ver si me dan Pero bueno, bueno, bueno Me dan mierda Vamos a pegarme un tiro Por lo menos Vale Bueno, pues llegamos a esta casa Que es la última casa Que tenemos que De punto de encuentro Venimos aquí Vale Y a ver ahora Bueno, pues Entonces Tenemos que pasar nadando Sí Vamos a tener que pasar nadando A la otra isla Sí Sí, porque aquí no me No me pone nada A ver Vamos a pasar Esto, estoy ahí Ahí Esto, nada Nada, nada Y estoy aquí Vale, entonces Tengo que pasar a esta isla Y de esta isla Pasar a las otras Supuestamente Sí Bueno chicos Pues después de lo que ha pasado Que me mataron Y demás Que me quedé sin munición Sin nada Pues he estado Farmeando Y cogiendo cositas Pues para Poderme hacer munición Chicos Y nada Vamos a hacernos munición Porque habrá que ir preparado A otras islas Si no Tenemos que ir a la isla central O a una de las laterales Pero vamos Vamos un poco armado Porque si no Vamos a coger plomo De esto Y esto también Y esto Y esto A ver que nos podemos hacer Mira, voy a coger todo esto A ver Y nos veremos a crafteo Y vamos a munición Bueno, de estas son Balas viejas Vale Esto es lo más barato Para hacer Porque utilizo El guijarro este Nos vamos a hacer munición De esta Bastantes Bueno Vamos a hacer Por lo menos 41 Nos venimos aquí Hacemos de esta Que esta es uno de plomo Necesitamos uno de plomo Para poder hacer 4 De De balas de fusil Y carbón vegetal Y azufre Vale De estos nos vamos a hacer Bastantes 40 Y ahora nos vamos A la A estas balas Es que estas balas De la pistola Yo creo que es peor Porque si Disparas más rápido Pero Fíjate el plomo Que Que gasto Son dos de plomo Y luego Quita la mitad De vida Que el fusil Y esto le pasa Lo mismo Pero bueno Casi que prefiero Hacerme algún cargador De estos Que son 30 balas Y necesito 10 Y 5 De estos Mira Me voy a hacer 30 90 Y otros 10 120 Me voy a hacer De la ametralladora Y de balas Me voy a hacer Alguna también Porque no es plan De no hacer ninguna Y ya no tengo Más azufre Creo Vamos a ver Ya no tengo Más azufre Pues esta es la munición Que tenemos Ya hemos hecho También Espérate ¿Me puedo hacer Alguna de De estas balas viejas? No Ya no Así que nada Ya estamos preparados Chicos Ya vamos a poder Ir a A otras islas De hecho Me he traído Todo Si veis aquí Que tengo tantos cofres Veis Que he hecho aquí Me he traído Todo Todo el material Que tenía Por toda La isla Todos estos puntos Todos estos puntos He ido a todos los puntos Y me he traído Todo aquí ¿Vale? Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí el vídeo El próximo capítulo Iremos a A otra isla Como esta A ver si podemos Ir a la central Primero Que no lo sé Y nada chicos Esto lo dejamos Por aquí Y el próximo capítulo Ya sabéis Otra isla Así que nada chicos Si os ha gustado Ya sabéis Un buen like Y nada Hasta el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!